Yo quiero hacer una comparsa, pero mi hermano no quiere, y siempre que te lo digo me dice ¡Ay, qué pesado eres! Yo quiero hacer una, yo aquí te quiero ver, comparsa Niño, prefiero el cachondeo, la alegría, cantarte dos tonterías y tomármelo con guasa Pero es que yo quiero, por favor, por favor, quiero hacer una comparsa Con su bufanda y con su boina Un paso doble a la mujer, casi te sale mucha novia Comparsa, pues si yo fuera el jurado, quería decir una cosa, vale, que no pasa ni a hombres liminares ¡Ay, por favor, hermano, por favor! ¡Hombre, si están los pelones o en la palma, ¡pum! Bueno, no viento tu pescado y tu espejo Si eres adeico, no va a morir carretos Que por la cosa de mi tierra es que yo muero Y después llega el verano y en tarifa hasta el primero Esta es la pura para comparsa No nos ponemos de acuerdo y esto es lo que pasa Que se nos cruzan los gustos y acabamos peleados Y al final nos decidimos que este año cada uno por su lado Y se acabamos Que yo no quiero salir en vulga, te lo digo Que ya estoy harto, pichamía, entiéndeme Tú sabes lo que es salir de comparsista Sin tener que hacer gracia a los cúpulos El de la calle, el del bombo no se habla Tocan por separado, cada uno va a su roño Tampoco se hablan entre ellos los guitarras Ay, no va tu querido, porque cada uno va a su roño Estamos siempre igual, no coincidimos en la Está muerto el dolor ¿Qué más te va? ¡Súbelo más! Si él dice no, yo sí Si él dice sí, yo no Pero bueno, aún así Aquí estamos los dos Esta es la pura para comparsa Que se nos fruta los puntos y acabamos peleados Y al final nos decidimos que este año, que este año Cada uno por su lado Yo lo he engañado Le habíamos dicho que tenía un pasodoble para él y para mí Era incierto, el pasodoble va para él Y va dedicado a todo el que ha puesto un granito de arena en el carnaval Aunque haya salido un año 45 años son muchos Y son muchos días sin la familia y demás ¡Eres gran doctorio! Dicen que siempre le canto a la familia Y la verdad es que lleva el asunto Pero a mí me da igual, yo sigo en mi línea Hoy le toca a mi tío Antonio de Ombra ¡Ay! Hay que ver Que la vida está en una ironía Déjame un segundo y lo explico todo Una sumujer, una joyería Y todavía no tiene el pito de oro Ahora hay que ver Es que mi humildo me da Por tu 45 años en carnaval ¡La! 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 Cuando empezó tenía flequillo Y ahora tiene en la frente una pista de aterrizar Si el paso doble en modo comparsa a ti no te gusta La otra mitad te la voy a cantar en el modo vulgar ¡Aunque fuera! ¡Aunque fuera! Chico para el bombo La caja te hiciste uno de los más grandes Esos redobles que serán imborrables Me siento orgulloso ¡Aunque fuera tu sangre! ¡Aunque fuera una vida en el carnaval! Empezaste siendo todo un chaval Ya la construí ¡Ojanta y lo voy! ¡Coco va a codo! ¡Aunque fuera! Ese es tu mayor reconocimiento ¿Qué más darás si te da con o no el pito de oro? ¡Aquí está! ¡Aquí está tu homenaje bien merecido! ¡Esta noche carnaval a ti se ha rendido! ¡Porque tú eres uno de los grandes! ¡Aunque la gente te diga que han ido! ¡Aunque la gente te diga que han ido! ¡Aunque la gente te diga que en Málaga y su fiesta Fueran hermanas en la vida real Semana Santa los carnaval y feria La hermana con Taser y al carnaval ¡Ay! El carnaval Yo creo que es como Cedicienta Y que en Málaga es como la madre Que trata muy bien a su otra hermana Pero ella la encierra y no la ve nadie que ve Este es un mil domenaje Para esa hermana la más tonta de las tres A ver si un día se revela Porque el príncipe no llega Y no hay quien la salve Si el paso doble en modo comparsa A ti no te gusta La otra mitad te la voy a cantar en el modo vulgar ¡El nombre de él! ¡El nombre de él! En nombre de todos mis compañeros Me dirijo al alcalde De la disputación y juntar Y a chapos hartos y a los carnavaleros Nos toman el pelo Y no nos escuchan La Semana Santa siempre está igual Que si tronos vienen y tronos van Y los carnavales parece que siempre les molesta Mañana hay conciertos de banda en la Plaza Toro Parece que no se ha respetado bien la cuareza En nombre de él ¡Mirad! La buca de la compuerta y de los fuertetos También lo de la castera todo al completo Hoy reclamamos que se lo impuguen Porque mi tierra merece ¡Un recuerdo! Este cumple es de la comparsa y la de la burga ¡Modo comparsa! ¿Por qué no abre? Porque no abre Coño que estoy pegando Siempre te deja La llave por detrás Llevo en la puerta Media hora esperando Ninguno abre No sé qué hace ¿Dónde estará? Porque siempre hace lo mismo Las veces que no es lo coloca Y me dio la vecina Tu casa en la puerta va al lado ¡Modo burguista! ¡El Romalú! El Romalú ha salido por la tele Un puticlub es su patrocinador No ve a los niños si están metiendo goles Pero más goles están metiendo el entrenador Ha cambiado hasta el nombre a Romalú Con sus seguidores Y en vez de el Romalú Ahora es el Romalú ¡Es de colores! ¡Mira! ¡Mira! ¡Arsa! ¡Eso es mi día comparsa! ¡Eso es mi día comparsa! ¡Con nuestro alcalde! Con nuestro alcalde Francisco de la Torre Todo alucina Esta fenomenal Los del peso En sumar y los de Podemos Hasta los huevos Porque no se quiere retirar Hay una forma de echarlo Pa' que se vaya Y así lo borrar Que haga como rubiales Y en un piquito Hacer esa porra ¡Fuimos todos juntos a la Semana Santa! Fuimos al chino Nos fuimos a cenar Pero como no había nada abierto Pues nos sentamos todos en la mesa con el merchan Había pesca y con frito desde Roqueta Y no te miento Y nos fuimos a dormir con los malagüitas En su apartamento Y es que miño de la furia Comió el grupo por la Semana Y que claro está con su lado Y que vamos a recibir Para seguir en su casa ¡Goli-goli-goli para papá! ¡Goli-goli-goli para papá! Tengo un canario ¿Pa' qué? Ahora más que nunca ¡Esto si que es ¡Un pedazo de Pura! ¡Esto si que es ¡Un pedazo de Pura! La comparsa en la primera cita con tu novia Cuando estás enamorado y agarrao de los dedos Y la murga es cuando ya tienes confianza Y debajo de la manta coge y te tira un pelo La comparsa es una cena de nivel Con sus flores, con sus muelas y su buen vino en la terraza Y la murga es como en el coche, burguerquín Con diez euros para los dos Y el queso para casa La ropa de la murga es muy sencilla Levanta con sus dos o tres cosillas En cambio la comparsa es otra historia Tarda más pa' vestirse que una novia Yo me pongo pipón Mira que elegante y que vacilón Te cree la buba de oro y eres un mojón Pomeo va a vestir otra gente Los artistas están como siempre Dime, 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 qué tal me queda No ven que orteras No ven que orteras Pisa que eso no pega Pero ven como quieran No ven, no ven que orteras Te dan, eh, eh, eh Te han puesto hasta una calle ¡Ortera! Dígase Cuando hagamos la comparsa Tú te vas a quedar fuera Me aquí 토 hadripción No vas a ir mire Mira, ya Mára es de buena Y gracias a todos los corelas Míjate No me vengas con delivery Mala es de buena Y gracias a todos los corekas Se acabó. Que somos amigos del vecino, me da igual. Si quieres canto más país, ve que ya. Que nuestras madres son amigas. Mi madre habla con cualquiera que ha hablado. Para el año que viene ya no tengo hablado. Míralo. Con una gente nueva que yo me he jugado. Qué cabrón. Hasta más me oculté de... Y ahora ya... Y ahora ya mi grupo es otro. Pues de año que viene, me conforman con nosotros. ¡No te rata, por favor! Si nos dejas, no lo llamamos más. Nunca es la vida. Si nos dejas, nos vamos a la mitad a un grupo nuevo. Si nos dejas, nos vamos a repartir todo el dinero. Si nos dejas, nos vamos a repartir todo el dinero. Si nos dejas, tendremos que buscar letras, cajas y guitarra. Yo creo que no tenemos que pelearnos más por tonterías. Yo también. Yo pienso que tú y yo podemos hacer la purga toda vida. Y ahí, juntitos los dos, cosa llameó. En fin, lo que soñamos. Si nos dejas, si nos dejas, cogemos el dinero pa' los dos. Y nos vamos, una mierda no nos dejas. Y nos dejas, pero no nos dejas. Para hacer bien el amor hay que salir con pasas, Porque si sale en Burga las mujeres de ti pasan Si va alante, ¡ay! Entonces liga mucho, cuando el mundo sabe ¡ay! Que los feos van atrás Mi querida España, esa España Mira, esa España nuestra La mitad son falla y la otra mitad Perros no están de izquierda No veas tú qué lío, estamos divididos Esto se va a la mierda Hablo de mi España, aunque podría estar hablando De la burga nuestra Mi querida España, de conservadores e independentistas Unos se dicen ¡Facha! Otros se dicen ¡Rojo! Y otros ¡Comunista! Para que uno mande Tiene que pasar Con la opinión opuesta Hablo de mi España, aunque podría estar hablando De la burga nuestra ¡Ay, mi tía! ¡Ay, mi tía! ¡Ay, mi tía! No quiero enfrentamiento de mis niños Y ya tenemos bastante con los de la Pantoja ¡Lo envío en esa carretera! ¿Cuántas veces en mi casa Cuando no hay nadie Me miro al espejo Y me pongo a cantar Cierro hasta los ojos Lo siento en los bajos Pero del respirón Mira a ver qué cara pongo Me creo que estoy Con mi comparsa en el Cervantes Y que hay mil quinientas Niñas guapas ahí delante Rezando pa' ella misma Mira al rubio, qué guapito Y la amiga, qué rubio Y ella, el gordito Cuando nadie me ve Yo me imagino que Soy el rey de corte Cuando yo caldo también A veces soy hasta el pino Y no me pongo ni de pie ¿Para qué? Si nadie lo ve Porque vive uno diez Como el niño y el haré Quisiera aceptar algo Como el niño de bombillas Como el niño de bombillas El que cambia la bombilla ¡Caño! ¡Dale a los bombillas! ¡Caño! ¡Aquí, chiquillos! ¡Aquí, chiquillos! ¡Aquí, chiquillos! ¡Aquí, chiquillos! ¡Aquí, chiquillos! ¡Aquí, chiquillos! Otro animal llegó el final Y aunque está el grupo divino En esta parte nos volvemos a pintar Para que desde la igual la modalidad Que no hay más premio que cantarte cada año Rodeado de los míos Nunca es una manera de vivir Y la comparsa una manera de soñar Vivo soñando que en febrero ya al fin Soño que vivo un partido de la mar Que ya nos vamos Por falsa calle mi pulga se marcha Aquí te veo el corazón y la garganta Ya nos veremos el año que viene A ver si mi hermano quiere ¡Vamos! Que ya se va la burga con falsa Que ya se va la burga con falsa Que ya se va la burga y la comparsa Que ya se va la burga con falsa Que ya se va la burga con falsa ¡Gracias! 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 De las cosas más duras que yo he vivido, mi mente todavía no lo supera. Lo pienso y hasta siento escalofrío, el malagado va a comprar antes de la caída. Y como el mar, la gasta fatal y esta no la baja, ahora me echo de la unidad. Y aunque no haya goles, no importa a poco, en la Rosaleda no había tampoco hasta allá. Este es un humildo menar, palunicar y esos jugadores que... No me sé el nombre de ninguno, pero hay un pelirrojo que me cae de puta madre. No me sé el nombre de ninguno, pero hay un pelirrojo que me cae de puta madre. La otra mitad de la diaca está en el modo burga. ¡Esto es para ti! 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 Mira que pega, no llores tú, que en Málaga habrá que azul y también es verde, que importa que me tapó, que importa que es verde, lo importante es que los malagueños van con ustedes y en Prata la muerte. ¡Gracias! Porque la sangre no la tolera mucho, cuando vio aquello se desmayó y se cayó para atrás, cayendo puso la cara en la antepierna de un enfermero, y fue cuando comprendió que cuando se apagó de comer a huevo. ¡Vamos, turquita! ¡Baja, hombre, sí que yo! Si vas a Londres, puedes ver el Bilben, del Bailestein, si estás en Nueva York, si estás en París, puedes ver a la Torre Eiffel, y muchos templos, si estás en Corea o en Japón, también la muralla china que al imperio mantuvo a salvo. Y si tú vas a Turquía, te vas contra un botón de cargos, y el triquillo de comparsa, va pa' mi Málaga, con todo el sentimiento, no se cabe por el centro, no hay ningún atracadito, la verdad que no lo siento, eso me sale a la electro, yo no sé lo que me pasa. ¡Mira! ¡Y alza! ¡Esto es mi día a la comparsa! ¡Esto es mi día a la comparsa! ¡Esto es mi día a la comparsa! En serio, yo lo querría saber, pero sí hay un misterio con el que la cabeza me está allá, es porque a todos los que romca le hacen y se caigan. El otro día en las preliminares Falta una cosa que es que no me acordes Una mujer, falto en los tribulantes Lo siento mucho, no tengo excusas, perdóname El nombre de la mujer es la que sabe abuela con su recoño El nombre de las mujeres ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? El nombre de las mujeres ¿Cómo han venido? Que he venido aquí con todo mi... ¡Eh! ¡Coño! ¡Eso sí que es un pedazo tuyo! ¡Eso sí que es un pedazo tuyo! ¡Eso sí que es un pedazo tuyo! ¡Gracias! 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 Ojo queda sitio pa' lo del barrio Y si hay en el barrio, viví, si quieres Tienes que tener dos o tres salarios ¿Quién te cree que soy florentino? ¡Ferente, emí, eres el judito menare! Pa' florentino a ver si me puedes comprar ¡La, la, la! Un piso allí por el paseo, porque tal como lo veo, no se alredeca a mi madre. Si el paso doble modo con paz a ti no te gusta, la otra mitad de la vía canta en el modo durillado. ¡Ay, mi barrio! ¡Ay, mi barrio, tío! Me tiene loquitos, de ahí toda la bola a mí, dalo, qué bonito. Barrio de gente humilde trabajadora que ya mucha hora va a ganar poquito. Por eso no entiendo ni entenderé que hará casas nuevas para vender por un beso que a los malagueños les viene grande. Después se tiene que hay otros sitios que perdizarse por la avaricia de nuestro amigo y querido el cariño. No puede ser que Málaga se llena aquí que la primera para quedarse a mi niña que está fuera. Que Málaga es tu alobo, para que Dios querido pago a ver si te enteras. ¡Ahora la mota! 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 ¡Dame, dame, 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 dame para la papa! ¡Ven con canario, pa' que! Ahora más que nunca ¡Esto sigue en un pedazo de nunca! ¡Esto sigue en un pedazo de nunca! ¡Un reto de insulta que no te gusta! ¡Ese cumple es de la comparsa, no de la surga! Famigalicia, de siempre me gusta ¡Ah, ah, ah, oh! Y la Colombia, una preciosidad ¡Ah, ah, ah, ah! Y Ponte Vela, también es muy bonita ¡Orense el lugo y con postela para rabiar! Y digo con todos sus luces ¡Este cumple sí que va a dar juego! ¡Bien! ¡No tiene que puntuar porque te juramos a los gallegos! ¡Vamos, bolivás! ¡Yo soy de Pepsi! ¡No tengo sentido! ¡Yo soy de Pepsi! ¡Yo soy de Pepsi! ¡Yo soy de Pepsi! ¡Él es de Coca-Cola! ¡Yo soy de Tuanta! ¡Él suele ser de gas! ¡Yo soy de Linde! ¡Él es de Mercadona! ¡Yo de Mazona! ¡Él es de Mercadona! ¡Es un vecino coinciden a! ¡Tenemos gustos distintos! ¡Aunque los dos coincidimos en algo! ¡Los dos pensamos igual! ¡Ay, Dios lo encante! ¡Habrá que matarlo! ¡Mi estripito de comparsa! ¡Papapín, Málaga! ¡Con con mis sentimientos no se jade por el centro de ningún aparcamiento! ¡La verdad que no lo entiendo es por mis salas de adentro! ¡Yo no sé lo que le pasa! ¡Hija! ¡Hija! ¡Alza! ¡Es conmedia comparsa! ¡Es conmedia comparsa! ¡Es conmedia comparsa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya te guste, te guste! ¡Sulta que no te gusta! ¡Es el cumple de la comparsa! ¡No me la multa! ¡Oh! ¡Vamos conmigalicia! ¡Pambicalicia! 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 ¡De siempre me gusta! ¡Ah! 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 ¡Oh! Y la Colombia! ¡Una preciosidad! ¡Ah! 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 Y con tres de sus velas! ¡También es muy bonita! ¡Orense en rumbo y con costela para cambiar! ¡Y vino con todos los luces! No tiene que puntuar porque de un lado a los gallegos Yo soy de Pepsi, eres de Coca-Cola Yo soy de Cuanta, él suele ser de gas Yo soy de Lidl, él es de Mercadona Yo de Madonna, el burguetín no coincide en nada Tenemos juntos distintos, aunque los dos coincidimos en algo Los dos besamos igual, aquí os dejaste, habría que matarlo Mi estribillo de comparsa Vamos a mi mar, con mis sentimientos no se caen por el centro de ninguna marca Ni toda la verdad que no entiendo, hay promesas de adentro Yo no sé lo que me pasa ¡Mira! ¡Y! ¡Alsa! ¡Esto es mi día, comparsa! ¡Esto es mi día, comparsa! Ahora la moja está rompe los cuadros Por si tu algo quiere reivindicar Lo hacen con los cuadros de gran valor Tanto económico como también sentimental El otro día en mi casa El otro día en mi casa rompieron un cuadro Uno suacarla Y eran cuadros de la lupa Uno rumano para la chatarra Y vamos a cumplir la última hora La actualidad es lo que puntúa aquí ¡Siguilo! Y vamos a hacer un cumple de última hora La actualidad es lo que puntúa aquí Tengo un humillio porque brother... Como han faltado grupos nombrados tiempo de terminarlo Y el trinillo de la surga Como el grupo está separado Y cada uno por su lado Llevamos otro trinillo porque reina Conoñoola Goli, 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 palapapá Goli, Goli, palapapá ¿Tengo un canario? ¿Pa' qué? Ahora, más que nunca ¡Esto sí que es un pedazo burga! Esto sí que es un pedazo burga ¡Ven! En las preliminares En las preliminares se juega todo Los premios dicen que te los van aquí Pues si te dan los premios preliminares Dime lo que sea ya no me hagas sufrir ¡Ay! Para ganar No sé qué hay que hacer porque no he ganado Si algún día ganó te doy el daño Aunque he ganado y quedamos primero Ese no entiende de carnavales Ese no entiende pa' mi comparsa murga bueno da igual ¡Ah! 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 Porque aunque nos llevamos mal si a jurados no les gusta nos va a dar el mismo para ¡Eh! ¡Ah! 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 No me sé el nombre de ninguno pero hay un pelirrojo que me cae de puta madre que a otra mitad la otra mitad de de la sund futura la otra mitad de la diaca está en 가지고 alña esto es para mí esto es para ti para uricólao que nunca va a стол metadelao a cual magta las en el nuestro nuevo equipo Qué bonito el pecho va a reventar con la gentunía de mi ciudad, cuando digo campo digo también el Martín Carpena. Que casi siempre nos acordamos una más del fútbol y nos olvidamos de la unidad, mira qué pena, no llores tú. Que Málaga habla en azul y también en verde, qué importa que me tome, qué importa que se te. Lo importante es que los malagueños van con ustedes y en plaza la muerte.